Todos juntos por Casma, al ritmo de la marinera, la danza guerrera de Sechín y cantos alusivos a Casma, en la ciudad del Eterno Sol, se realizó el homenaje al complejo astronómico, Chanquillo, para convertirse en Patrimonio Cultural de la Humanidad por lo UNESCO. Una pantalla gigante se necesitó en la Plaza de Armas para que la población y diferentes autoridades puedan visualizar la transmisión totalmente gratis por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ancash, Marcela Olivos Wexton, refirió que el trabajo del complejo astronómico es un compromiso por parte del arqueólogo Iván Getzi, con un equipo de investigadores para que en 10 años aproximadamente puedan armar un expediente y ser remitido al UNESCO, logrando demostrar que Chanquillo es el observatorio solar más antiguo de América. Sí, es un trabajo muy largo, de casi 10 años, del doctor Iván Getzi, quien con un equipo de investigadores ha logrado hacer un expediente que se ha remitido a la UNESCO. Es un largo proceso porque este expediente tiene que tener todas las características, que lo van a hacer único y universal, solo así se puede llevar a la UNESCO, ¿no? Y bueno, y se logró porque logró demostrar que Chanquillo es un lugar arqueoastronómico, que fueron construidas sus torres y sus construcciones para poder servir de marcador del paso del tiempo. El templo fortificado, la división de las trece torres y su altar para ceremonias son los tres sectores que evidencian que Chanquillo data de 500 a 200 años antes de Cristo, con observaciones astronómicas del Movimiento del Sol. Por su parte, el alcalde de la provincia de Casma, Luisa Larcón Llanar, resaltó que el acondicionamiento de Chanquillo y los accesos, tanto por el Valle San Rafael y la Panamericana Norte, son importantes para resaltar en la zona arqueológica, y se deberían realizar las gestiones correspondientes para que el Gobierno Central y el Ministerio de Cultura inviertan en la conservación y restauración del complejo astronómico. En este año y medio que nos queda como autoridades, podríamos enmarcar el rumbo, el camino para el acondicionamiento, por ejemplo, de las vías de acceso, tanto por el Valle de San Rafael como por la Panamericana Norte de Chanquillo, como por ejemplo, hacer las gestiones ante el Gobierno Central y el Ministerio de Cultura para que se invierta en Chanquillo, para invertir en Chanquillo. En la Asamblea General por la UNESCO participaron Japón, República de Corea, Tailandia, Austria, Eslovaquia, Perú, entre otros países. La reunión terminó abordando temas sobre el patrimonio y aprobación de los principios para salvaguardar el patrimonio cultural. Y se espera que el 27 de julio, Casma se convierta en Patrimonio Mundial de la Humanidad y estar en los ojos del mundo. ¡Gracias!